muy buena gente bienvenidos a satisfactorio y bienvenidos a otro capítulo más en este mundo de las factorías y bueno en el último capítulo construimos ya lo que es la fábrica de cobre el cobre sencillito lo tenemos en esta en esta fábrica todo aquí metido tenemos para entrar por aquí a lo que sería el almacén vale estamos produciendo pues el lo que es el el hilo de cobre creo que se llama esto a ver alambre perdón siempre me equivoco alambre para las planchas de cobre vale tenemos aquí la plancha de cobre y el cableado vale entonces antes de comenzar antes de empezar dejar un link en la parte superior para que quiera ver la serie del principio y antes de comenzar vamos a hacer un hito que creo que tenemos suficientes recursos para hacer un hito y en el capítulo de hoy el objetivo que vamos a hacer hoy va a ser el tema de la electricidad va a ser bastante va a ser bastante extenso porque tenemos que buscar el tema de los minerales de carbón que va a ser lo primero y depende de lo lejos que nos pille depende de lo lejos que nos pille y donde nos pille pues tendremos que no sé si tener que hacerlo allí o traérmelo hasta aquí no lo sé no lo sé cómo lo voy a gestionar gente pero ya veremos ya veremos la aventura que nos toca vamos a ir de momento a hacer un hito vamos a dejar preparado ya otro hito tengo cortada toda esta esta fábrica de esta es la fábrica de metal vale aquí estamos haciendo todo referente a planchas bueno tenemos aquí esta es la fábrica básica de planchas y tal y en esta de aquí tenemos donde se están las ensambladoras vale en este lado las ensambladoras esta fue la primera fábrica por eso hay tanta cinta por medio que tenemos que eliminarlas y hacerlas de forma que no se vean y eso ya será más más adelante ahora de momento no lo voy a hacer ya que quiero hacer lo que he dicho antes el tema de la energía a base de carbón vale vamos a ver las planchas estas 80 vale ya tenemos el botón ahí está vale a ver si nos deja bueno ya no nos va a dejar hasta que vengar a hacer otro a nivel 3 tenemos transporte de vehículos esto es interesante esto es interesante el tema de camiones necesitaremos hacer esto esto me parece el almazón modular no lo estamos haciendo creo que hay producción básica del acero otra otra fábrica de momento esto no vamos a hacer este capítulo por lo cual no le voy a dar aquí tenemos mejora de pistola de construcción las cintas de mk3 bueno esto sería para para la para el cohete digamos para la planta para enviar los recursos ya que estos ya son más complicadas de viga industrial reforzada tras la dos mk2 bueno aquí cambia todo la transforma torre de energía hostia está esto esto me parece que es nuevo no no lo había visto hace tiempo también que no que no juega satisfactorio o sea que yo entiendo de que esto yo para mí es la primera vez pero como que para transportar la energía para ello lo que vamos a lo que vamos a investigar y va a ser el hito este ahora no podemos dejarlo hasta que venga hasta que venga lo que es la baja el cohete este las planchas estas cuadradas no las estamos haciendo no me voy a llevar de estas unas pocas voy a llevar un poco de todos no tengo taladros no voy a hacer unos taladros portátiles para el tema del carbón que vamos a tener que poner los mk1 de momento a ver aquí aquí tenemos el taller ahí está vamos a hacer o no lo sé yo creo que con cuatro años será suficiente por si acaso que no nos pille por sorpresa porque sobre que no le falte vale tenemos planchas de acero tenemos tubos tornillos vale tenemos de todo un poco de material voy a restablecer lo que es el general vamos con esta electricidad gente vamos a base de recargando aquí todo toda la leña vamos metiendo aquí toda la leña hasta que hasta que se queme toda vale y así vamos gente llega el momento que se cortará la energía y nosotros estaremos pues por ahí buscando lo nuestro vamos a buscar el carbón a ver dónde se ubica 620 allí tenemos el más cercano madre mía pues está lejos gente está bastante lejos bueno vamos para allí vamos a ir tranquilamente para allí a ver si a ver dónde nos lleva la entrada del carguero vale vale también tenemos que hacer el nuevo módulo el módulo que tenemos arriba a la izquierda el cuadrado este no tenemos que hacerlo a ver vamos a tirar otra vez a dónde estaba esto ya nos tenemos que estar acercando 300 ya estamos aquí al lado hostia gente pues estamos bastante lejos en la casa de amigos hasta la calle aquí vale por aquí hay un montonazo de carbón en esta zona aquí hay un montonazo de carbón pero qué problema hay que no tenemos agua por aquí cerca voy a hacer una mini explotamos tenemos a dos aquí vamos a hacer una mini exploración por aquí a ver si por suerte hostia donde vas amigo no huyas vale está caído y el otro está por ahí el otro está por ahí no lo he visto yo caer está por ahí míralo no sé si es este o es nuevo no huyas no huyas no huyas amigo vale era el de antes vamos a pillar este material que no sé si lo tengo no sé si lo tengo huarzo bruto no lo sé creo que no lo tengo no lo tenía vale nuevo mineral vale aquí tenemos creo que esto es carbón mineral de hierro tenemos más mineral de hierro aquí más mineral de hierro pero yo quiero carbón hostia y aquí me parece hay una fuente de hierro bueno bueno así así deberíamos de encontrar algo de a ver estamos nosotros por donde estamos aquí estamos aquí ahora mismo entiendo debería haber algo de agua no por aquí a ver si encontramos algo de agua estaría bien vale está aquí al lado encima de esta montaña creo que está claro llevarnos la base sería demasiado demasiado lejos creo yo creo yo mira aquí tenemos una aquí tenemos dos puentes de carbón pero esto parece que está todo más seco no veo yo indicio de de que vaya a haber por aquí agua vamos a dar una vuelta vamos a inspeccionar bien esta zona no lo sé a ver que podemos encontrar por aquí pero no pinta que que vaya a haber mucha agua aquí tenemos roca no se habrá más carbón por aquí por este lado aquí aquí no hay agua esto parece que va a estar más seco claro me lo voy a tener que llevar todo a base si no encontramos agua me lo voy a tener que llevar toda a base y me fastidiaría bastante vale creo que está allí a ver es que si me tengo que poner a escoger gente esto está muy lejos esto está muy muy lejos a ver si tengo carbón por aquí cerca a 300 a ver bueno no es que esté muy lejos pero aquí podemos hacer una buena y tráernoslo para aquí todo el tema no está muy lejos yo creo que aquí va a ser lo más lo más sensato y aquí es muy grande tenemos mucha agua bueno y tirar la línea eléctrica hasta allí vale comencemos pues vamos a empezar haciendo unas unos cimientos de los más gordetes por aquí para poder subirme vale y ahora vamos a tirarle una línea por aquí otra línea por aquí ojo ¿por qué? posicionamiento no válido ah claro porque está esto vale lo lo picamos lo picamos tenemos ahí el mineral de esto es hierro vale ahí está vale caña vale pícalo vale ahora en teoría sí que nos tiene que dejar tenemos aquí una buena zona la verdad que aquí hay una zona bastante guapa de agua gente ahora vamos a ponerlo todo esto hasta aquí todo esto de plataforma no hemos recogido no hemos recogido cemento gente no vamos a caer sin cemento bueno a mala me pego un viaje fuera de cámara y lo y lo coge rápido vale pues ya está hasta aquí no llega hasta este de aquí ponemos más por aquí la idea es llenarlo es llenarlo todo dejarlo todo porque vamos a poner bastantes entonces yo creo que lo suyo es hacer una una plataforma bastante bastante amplia con este acercamiento al agua yo creo que es suficiente pero tendremos que ocupar prácticamente aquí todo todo el 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 perímetro este de agua vamos a terminar aquí esto tendremos que picarlo entiendo eso no nos va a dejar y aquí agua bueno aquí ya me da igual prácticamente yo creo bueno vamos a picarlo pues si la mosca o sea dejo poner aquí agua una máquina de succión de agua vale esto por un lado nos quedaría esta última y todo esto está ahí vale vamos a ver si nos deja poner una máquina de estas de agua vale aquí no nos deja porque no no es muy profundo entiendo ¿no? vale tenemos que colocarlas aquí en el agua deben estar colocadas aquí en el agua aquí no nos deja aquí hay poca profundidad esto quiero que quede hasta poco profundo poco profundo aquí aquí ya empieza ya aquí sí verdad canalla pero aquí no verdad aquí me empiezas hay bandido hay bandido y aquí me chocas pues lo te podría poner hasta aquí pero joder que feo queda vale joder ahora viene la criatura esta venga hombre tira para allá hombre tira para allá ándalo a ver aquí eso es aquí yo creo que lo vamos a poner aquí gente ni muy pegado tampoco vale lo más alineado posible aquí nos marca eso es vamos a ver el siguiente aquí ya no choca aquí sí aquí no ahí está vale toda una línea porque la idea es la siguiente gente que al otro lado quiero hacer una especie de plataforma y hacer más digamos más extractores de agua ahora veréis ahí está y que no me he caído aquí no me cabe vale bueno pues la idea es esta gente la idea es ahora esta tiro para acá más o menos todo esto vale ahora a ver voy a tirar a lo largo a lo grande porque no sé si me va a caber el otro extractor voy a hacer una prueba a ver si aquí me cabe no creo yo creo que tendría que haber tirado una más espérate no 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 gente no 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 veréis a ver vamos a hacer una cosa esto fuera vale y lo que quiero hacer mi idea es esta tiramos una plataforma ahora sí una plataforma hasta allí que por aquí pasen los tubos todos los tubos van a pasar por aquí bien distribuidos vale dejamos esa separación yo creo que es justa vale una pequeña separación tampoco me gusta que estén tan tan apretujados aquí y aquí vale que cuadre con la otra y ya estaríamos vale podemos hacer aquí esto y luego esta esta aquí que falta una más y esta que una con esta vale ya lo tendríamos vale ahora la idea es que a ver si nos sale gente porque esto no no sé si nos va a salir que nos cuadre a ver aquí no hay profundidad vale nos lo marca solo bueno aquí no hay profundidad aquí sí ya empieza a haber profundidad pero nos tiene que coincidir a ver si nos lo marca que a veces lo marca a ver no lo marca aquí sí no me lo puedo creer no ay no me puedo creer solo una ha pasado desde todo este claro aquí aquí es que no cabe gente aquí es que no cabe vale esta no queda bien cuadrada del todo vamos a volver a poner vale no pasa nada no pasa nada a ver si nos lo marca aquí no lo voy a poner muy pegado aquí un poco separado más o menos vale aquí tenemos una vamos a ver ahora tiene que quedar cuadrado con esta y con esta perfecto vale ahora sí esta también tiene que quedar vamos a saltar de la zona roja animal hay 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 me ha hecho algo raro me ha hecho algo raro yo creo que ha quedado cuadrada porque se ve todo igualado pero no sé si me ha hecho algo raro ahora lo veremos con la siguiente aquí si falla uno fallan todos porque lo queremos hacer tan tan cuadraete vale pues no ha fallado perfecto ha quedado todo cuadraete vale esto sería una línea vale y podríamos hacer sucesivamente podemos ir ampliando nuestra central tenemos sitio de agua de sobra para ir haciendo otra hilera otra hilera otra hilera otra hilera y tener aquí pues una buena fuente de energía sin problemas vamos a hacer por ejemplo esto de aquí que tire para acá tres como antes y sería lo suyo hacer otra hasta allí y bueno aquí podríamos hacer otra fuente otra fuente otra fuente etcétera etcétera nos vamos a conformar de momento con todo esto pero con esto ya está bastante bien tenemos aquí una buena zona una buena fuente de energía vamos a ver cómo hacemos el problema ahora viene un problema claro el tema aquí está este es el tema este tema no lo vas a cuadrar porque está es tan alto amigo está muy alto ¿no? hostias pues sí que está esto un poco un poco alto entiendo yo porque esto está salido tan alto mal ajuste ocultar rápido no pues no no deja no tiene que ser así vale pues vamos a poner vamos a ponerlo aquí pero hostias tío podía haber quedado esto un poco más más bajo ¿no? digo yo digo yo vale esto es una bomba de presión se conecta la tuviera para aplicar una elevación máxima de 20 permite transportar fluidos hacia arriba vale de momento yo creo que como vamos a hacer no creo que vayamos a hacer subida ¿no? vale yo creo que la subida no es no es mucho ahí está vale si y esta bueno vamos a hacer aquí una curva a ver que no que pilla recto hacia aquí y ahora tira vale pues ya tenemos aquí una parte voy a tener que carrerilla vale vale vamos a poner otro no sé si lo vamos a dejar bien cuadrada si no nos marca ahora la línea no nos marca la línea tío así es que no la marca pero esta gente esta gente no la marca claro está por debajo a ver yo creo que es aquí gente yo creo que es aquí está torcido está torcido creo que está torcido está un poco torcido a ver sí está un pelín pelín torcido tendremos que haberlo traído un poco más hacia nosotros y aquí cuadraría aquí no tiene así ya así no nos equivocamos gente así no nos equivocamos no 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 quieras no quieras montar donde no hay ahora sí ahora sí vale vale vamos a la próxima esto va por aquí vamos a poner el cruce de tuberías vale gente no podemos seguir pasando más tuberías cruzándola porque cada tubería hace 300 de capacidad no tiene no tiene más vale y cada máquina está echando 120 por minuto por el tubo por lo cual vamos a tener que cambiar el sistema de presión hasta que consigamos las tuberías que nos den más capacidad vale entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a empezar a construir para subir para arriba algo algo por aquí esto lo vamos a tapar todo hasta aquí vamos a hacer otra por aquí todo esto vamos a ir empezando a tapar todo esto ya esto de aquí también hasta allí hasta aquí vale esta zona también me interesaría taparlo por aquí creo yo creo yo que sea lo suyo tapar aquí todo esto hasta allí no se vea vale y esto lo taparemos hasta aquí vale aquí lo dejaremos abierto bueno esto ya lo remataremos gente ahora lo que quiero es hacer más o menos lo que es una estructura para poder trabajar vamos a hacer otra planta aquí arriba todo esto por aquí hasta aquí a ver cómo se vería todo esto gente aquí aquí podríamos poner una entrada más o menos como esto y ya que sé y ahora podemos poner esto aquí ¿por qué no me dejas tío? vale voy a hacer las escaleras provisionales va a ser del tipo suelo aquí está a ver si nos deja aquí ahí aquí y aquí vale ahora esto lo vamos vale necesitamos otra pared más para que no toque a ver si nos deja aquí todo esto hasta allí con lo cual esto fuera esto fuera vamos a colocar otra escalera yo creo que no va a hacer falta otra en principio son bastante altos bastante altos vale esto es para poder trabajar ahí está efectivamente yo creo que otra pared más otra pared vale con eso con eso ya cubrimos ya todo con esto ya cubrimos todo vale y ahora sí ahora sí que podemos poner el suelo y hacer nuestro rollo mientras aquí arriba esto va a ser todo la misma estructura va a intentar intentar hacerla aquí abajo ahora lo veréis para poder subir los tubos hacia arriba y repartir esa presión de tubería no colapsarla vamos a ver amigos si me dejas aquí vale simplemente yo puedo andar un poco por aquí ya vale y ahora vamos a intentar hacer lo mismo taparlo aquí ahí está que no nos pille vale todo esto vale dejamos aquí así vale gente la idea es poner aquí arriba lo que serían los los el generador de carbón vale vamos a necesitar espacio con lo cual vamos a hacer aquí más plataformas porque va es muy grande la máquina o sea que vamos a tener que cubrir mucha parte de aquí vale la idea es que estén aquí todos los generadores de energía en aquí arriba vamos a coger estos recursos que tenemos aquí que esto es chapa esto nos viene bien vale esto es una pared que hemos montado y no y no queda bien vale entonces la idea es esa poner aquí lo que sé otra hilera más yo haría otra hilera más vale ahora lo veréis como como es la idea más o menos voy a poner otra más por espacio más o menos vale entonces la idea la idea sería la siguiente este tubo que está ahí abajo deberíamos hacer que girara a ver una cosa así con su bomba algo a ver si nos la coloca en teoría es hacia aquí sale hacia allí vale hacia aquí sí vale vale entonces saldrá hacia allí y ahora un tubo que llegue hasta aquí arriba vale queda un poco torcido queda un poquito torcido pero bueno la idea es que llegue aquí arriba más o menos así vale no sé si hará los 10 metros o así que lo que la bomba funciona bien vale entonces por aquí vendrían lo que sería lo que es la bomba esto lo vamos a cubrir lo vamos a cubrir por aquí la cinta vendrá más arriba y luego bajarán a conectarse con lo que es el carbón o sea el carbón pasará por arriba o sea sería una cosa así para que lo entendamos a ver yo lo que haría sería esto ponerlo plantearlo de esta manera plantearlo más o menos a ver es que es grande es grande de cojones esto sería plantearlo más o menos a ver si lo dejamos alineado con el tubo aquí aquí sería alineado con el tubo vale vale algo así algo así por aquí ahora el tubo lo conectaríamos a lo que sería esta parte aquí y debajo debajo justamente en esta pasarela veréis ahora a ver si esta pasarela que está al aire evidentemente intentar hacer un doble cuerpo no me va a dejar evidentemente ahora no me va a dejar no me va a dejar por una pared en donde ah pues sí vale pues sería algo así vale nos ponemos y ahora sí que nos dejaría poner el suelo aquí vale para que lo prendamos y aquí vamos a subir lo que sería todo el carbón veréis ahora esto lo quitamos este ya no se cae y ahora ya podemos poner todo plataformas hasta allí y yo creo que hasta aquí porque la máquina la tenemos luego ya iremos eliminando piezas y vemos que no que no queda bien esto quedará tapado vendrán por aquí subirán y conectarán ahí esto lo dejaremos quitado de momento dejaremos así quitado esto no va a quedar así vale esto es más o menos para tener una orientación vale tendríamos aquí la primera máquina tendríamos que poner pared empezaríamos a poner pared la idea es o subirlo por aquí por el frontal o por los laterales yo creo que por los laterales queda mejor entonces no sé si poner de momento sería algo así poner una una pared así vale y luego el resto de paredes aquí sería todo esto sería todo esto por aquí vale vale todo por aquí hasta la escalera de momento gente porque si no me voy a quedar aquí atrapado y como que no bueno ahora que le eche vamos a quitar esto y luego ya lo vuelvo a poner más para atrás vamos a hacerlo ya del tirón todo esto hasta allí vale ahí está ya tenemos el suelo vámonos a la pared todo esto por aquí a ver sería más o menos más o menos por aquí vale luego ya veremos cómo va quedando gente tendremos que ir modificándolo pero bueno vale vamos a poner una escalera que de momento que de momento podamos subir ahí está vale vámonos vale entonces la cosa esto sería iría por aquí por aquí abajo toda la infraestructura de la cinta del carbón irá por aquí y el tubo conectarla directo así no se molestaran entre máquinas no se molestará ninguna vamos a conectarlas todas las máquinas todos los generadores que podamos sin que me pueda caer que seguro que me caigo vale vale esta es la idea ¿por qué? aquí hasta aquí aquí vale sería algo así vale esto ahora lo repartiremos habrá que repartirlo va a ser un problema porque no sé como no sé como lo vamos a repartir a ver esto ha quedado esta queda mal bueno esta esta aquí vamos a quitarla la vamos a corregir la ponemos bien esto quedaría algo así así ahora sí ahora está todo más alineado con esto vamos a producir un montón de de energía un montonazo o sea vamos a tener un sustento de energía para tiempo nos vamos a olvidar del asunto ya de la energía gente como lo vamos a distribuir ahora el problema ahora es como lo vamos a yo creo que aquí cabe otra aquí cabe otra no podemos hacer otra otra hilera de de suelo no sé si va a llegar para todo pero bueno yo creo que sí vale he hecho esto aquí cabe otra máquina más podremos ir poniendo máquina por donde por todos los sitios o sea ya aquí no nos va a faltar energía esto va a quedar completamente solucionado vale ya me queda sin piezas o sea que ya en teoría vamos a dejarlo con esto con esto tenemos fijaros que produce 75 o sea que vamos a tener y y de agua 50 cabe y aquí vamos a subir 120 120 por lo cual creo que con lo con que hagamos una línea recta ahí sí que ya podremos empalmarlo y hacer a ver lo podríamos haber empalmado aquí y todo y subirlo por un lado y traerlo todo porque no lo van a consumir realmente o sea toda la fuerza que va a estar chutando estas máquinas aquí llegaremos con 300 vale y echar que son 50 50 50 100 50 50 200 50 500 300 tendremos 350 entonces podríamos poner como general un tubo más grande pero ahora no lo tenemos vale pero como vamos a ir sobrado de energía podemos hacer una línea recta y que los 300 bueno vaya un poco de aquella manera ya veremos bueno ya veremos vamos a tirar vamos a tirar el siguiente tubo vamos sobre la marcha gente vale aquí tenemos la bomba de presión creo que esto a ver esto lo más centrado vamos a la otra recordad que son 120 y 120 240 que van a chutar por aquí vale podríamos subir esta pero es una tontería subir otra por aquí si repartiríamos más presión a este tubo de aquí repartiríamos más presión a este tubo de aquí y no cargaríamos tanto el tubo el tubo va sobrado con uno ya iríamos iríamos bien en principio aunque luego podríamos poner aquí un AT y coger fuerza de aquí de aquí de aquí de aquí bueno vamos a hacer mil cosas desde aquí vale ya lo iremos viendo sobre la marcha de momento vamos a poner lo que es que vaya bien la máquina que no tenga un problema de esta manera no vamos a congestionar nunca la presión de la tubería que es lo importante a veces lo que suele pasar es que queremos pasarlo todo por un mismo sitio pero no calculamos bien el caudal de la tubería y es importante tener un control sobre el caudal vale no sé si voy a poder empalmar una con la otra voy a poner una cruceta aquí sería aquí de aquí se ve mejor por eso no me cuadra me cuadra bueno la ponemos ahí ese de aquí ahí va un poco torcido pero bueno no me cuadraba del todo aquí la que está torcida es esta gente tampoco podemos ser tan exigentes a ver más que nada porque habría que desmontar todo eso y no tengo ganas de liarme habría que moverla un poquito bueno solo ha fallado solo ha fallado esta no y esa de ahí también todas han fallado en el centrado bueno no va a afectar para nada eso no no va a afectar mucho mucho no nada vale vamos a poner esto aquí vale tenemos 240 240 y otra de 240 por aquí mira esta si que cuadra tío entiendo yo no entiendo como he puesto yo esto bueno en fin ah no no cuadra vamos a empujarnos un poquito al vértice ahí bueno ya está pues la podemos poner aquí ahí esto vale tendríamos fijaros que bestialidad demasiado bestia 240 240 240 240 240 para suministrar esto esto de aquí podríamos podríamos incluso meter una una recta y al igual una si quería un poco justo de caudal pero la demás irían bien pero bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo hay 1 2 3 4 y 5 tenemos 5 vale vamos a tapar el suelo este suelo lo vamos a tapar esto lo que nos va a dar estas tuberías es que podamos poner muchas más máquinas hacia allí y hacia allí vale o sea tenemos que aprovechar bien el caudal de 240 con todas las máquinas es decir aún podríamos poner muchas vamos a ir sobrado de agua vamos a ir muy sobrado para que para que no nos líeis vale esto lo voy a intentar poner podemos ponerlo aquí bueno aquí no sé nada tontería ponerlo aquí veis esto no me lo marca tío con el tubo este con el tubo este no me lo marca vale pues lo ponemos aquí vale entonces este este con este con este bueno vamos a hacer una cosa no no a ver si podemos poner aquí el caudal el perdón la cruceta esta si si no 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 nos deja no nos deja por poquito no nos deja vale bueno pues vamos a ir poniéndolas aquí tal cual si 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 van a ir van a ir muy sobrados esto esto es temporal gente cuando a medida vayamos necesitando más lo iremos exprimiendo y calculando con más exactitud para que todo llegue a la par vale vamos al lío conectamos conectamos no no quiere no esto no aquí esto conectamos está aquí esta esto esto vamos a quitar ahí está este va para acá bien y este lo podemos conectar con este esto esto que vaya por aquí no que vaya aquí aquí fijaros que al haciéndolo así no le va a faltar caudal a ninguna máquina o sea no le va a faltar presión a ninguna máquina vale todas las máquinas van a estar a una buena presión que me sales en amarillo me has mosqueado vale bueno me sales en amarillo no sé por qué vale entonces aquí ponemos ok ah vale aquí se ha conectado está conectado aquí vale entiendo que se han conectado vale pues nada conectamos al tubo ahí está conectamos esta aquí no me dejas o nada y conectamos a este ahí vale este ya lo tendríamos entonces veis ya hemos pegado una cagada gente porque tenemos que dejar espacio para la para la cinta vale no os preocupéis que lo modifico lo modifico y os lo enseño ya lo he modificado gente vale gente esto quedaría así veis lo hemos dejado ya más retiradito lo que son las cintas de carbón vendrán por aquí por aquí abajo y suministraremos toda la parte de carbón por aquí saldrá por aquí abajo por el suelo que por cierto podemos hacerle ya el hueco la preparación para así no perdernos la orientación yo creo que esto sería lo más adecuado este punto así ya cuando lo construyamos pues nos tendremos una referencia ya no vale aquí no hay tubo como tejo tubo sin poner vale no pasa nada lo ponemos conectamos vale y solucionar el problema vale ahora las trampillas faltan las trampillas faltan las trampillas aquí y otra más para que lo hagamos puesto todas vale todas están en teoría alineadas a la misma en la misma zona vale ya podemos irnos ahora a traernos lo que serían las cintas de carbón y empezamos las conexiones vale gente esta empieza a funcionar vale ya hemos dado corriente porque hay que dar corriente digamos toda la corriente me he centrado de la base en lo que es aquí en las cintas estas vale para poderlas mover porque si no movemos el carbón y hacemos arrancar las otras máquinas no arrancarían nunca vale entonces ahora mismo veis como va circulando por aquí el carbón no sé si llegaremos antes que el carbón no sé sería que llegaran antes que llegaran a las máquinas antes que llegara el carbón en principio no creo yo no sé si llegaremos ahora vamos a cortar por aquí mientras vamos mira por aquí aquí ha habido un tropicón entiendo yo que estaré arrancando vale a ver en principio vale todavía no ha llegado veis por ahí todavía está empezando de llegar las primeras partes vamos a subir por las escaleras para ver cómo llega el carbón no va a tardar mucho recordar 160 perdón 120 maniago 160 vale 120 vámonos a la zona de entrada ahí está hasta aquí un poco de vale la zona de entrada entran por aquí abajo vale no sé si se aprecia bueno no se aprecia bien ahora no se ve bueno pero entran por aquí vamos a quitar una una baldosa ay hombre me había quedado clavado vamos a quitar una baldosa para que lo podamos ver bien vale en principio vamos a quitar también la otra a ver si nos deja quítate si no no puedo ahí está vamos a quitar esta para que veamos bien si entran vale en principio tienen que mira aquí empiezan a venir gente vale ahora mismo el generador el generador no tiene combustible ahora le empieza a entrar vale a lo que sería la la bomba la bomba se va a llenar muy tímidamente no acaban de arrancar sin energía vale se está llenando de carbón pero falta la capacidad de mirató lo que ha aumentado 170 es una burrada pero falta arrancar lo que es el tema del agua el tema del agua debería haber arrancado vamos a ver cómo está el tema del agua a ver si está bombeando vale están en principio en principio están en verde en principio a ver amarillo la cantidad máxima vale gente pues ya tenemos esto arrancando por fin y nada hemos tenido varios fallos que os explico en un momentito vale los fallos han sido que la bomba la bomba de presión lo que nos va lo que nos da el impulso el agua hasta aquí la tenemos puesta nada más salir del codo y no es un sitio correcto lo suyo ponerlo pues siempre a mitad más o menos del tubo para poder extraer y empujarla hacia arriba como estáis viendo aquí ahora sí que estamos con el máximo caudal aquí lo veis caudal máximo 300 estamos a un caudal ahora de 15 metros cuadrados lo que está lo que está ahora pidiendo la máquina evidentemente porque la máquina estará llena veis entonces va a lo que pide la máquina aquí no tenemos carbón que tiene que haber algún tema de que no habré puesto la maldita cinta como estáis viendo aquí vale pues ponemos la cinta y esta no esta de aquí vale y ahora sí que ya ya no tiene que haber problema están todas las fábricas alimentándose en principio tiene que llegar aquí ahora en breve a ver si llega el carbón ahí está ya va llegando el carbón perfecto tenemos todas las por fin toda la energía funcionando ahí veis todas las chimeneas enchegadas todo completamente enchegado le daremos forma a lo enseñaré en el próximo capítulo cómo ha quedado todo esto cómo habré dejado todo esto y y nada vamos a ver la energía aquí está una energía de 660 estamos haciendo un consumo de 160 ahora ya podremos arrancar todo aquello sin problema ya no tendremos más pero una electricidad limpiaremos todo aquello gente y seguiremos avanzando seguiremos avanzando y haremos masito empezamos a entregarito ya el tema de energía ya nos podemos olvidar durante un buen rato de partida esto ya lo dejamos aquí vaya chutando y todo vaya funcionando y nada gente espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like suscribiros que ayuda mucho si subimos contenido al canal y nada gente nos vemos de pronto